Hola cervantinos y cervantinas, hoy Paula Tomás y Rubén Bellés vamos a realizar nuestro proyecto de fomento de lectura con el motivo del cuarto centenario de Cervantes. Hemos elegido cuatro poemas diferentes y diréis, uy, ¿cuatro poemas para qué? Pues para desordenarlos, pero vamos a necesitar una persona para que nos ayude a ordenarlo y lo consiga o no, le obsequiaremos con un bonito regalo, un marca páginas hecho por nosotros, para así fomentar su lectura. Mirad, mirad. 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 Mirad.